se muere, ¿viste? Técnico de fútbol, el resto no. Bueno, nos vamos ahora, estamos escuchando al profesor Leonel Álvarez, que está debutando con el conjunto deportivo Pereira frente al Deportivo Cali. Y hay un hombre también que va a debutar con el conjunto deportivo Cali. Don Fabián Ángel, ¿cómo le va? Bienvenido al Supercombo, el Deporte lo saluda, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien, bien. Gracias a Dios, ¿y ustedes cómo están? Bien, afortunadamente, y expectantes con lo que va a ser este campeonato del inicio de ustedes, ¿cómo lo analiza inicialmente? Bien, bien, pues bueno, un partido que todo el mundo está en la expectativa, porque es el comienzo de liga, un hombre quiere que se arranque bien, tenemos con todas las ganas de comenzar de buena manera, tenemos un gran grupo, y creo que va a ser vital para nosotros arrancar con tres puntos, creo que parte de tres partidos nos va a generar mucha confianza para mejorar en la situación en la que estamos, y pues que no vamos a arrancar con victorios. Ya, ¿con quién va en el mediocampo? No, no, hasta ahora no se sabe nada, estamos esperando qué pasa, qué sucede, todavía no se ha dicho nada, pero se no ha hecho nada. Pero usted está listo, pero usted está listo, si el problema dice titular, arranco. Sí, sí, claro, sin problema. En cualquier momento, ya sea titular o sea de suplente, creo que ahí estamos a disposición, cualquiera que tenga la oportunidad de jugar, lo va a hacer bien. Sí, en las prácticas, ¿ha estado más con Mejía, o ha estado más con Cabezas, o con otro jugador? El profe ha ido respondiendo, algunos de los compañeros, hemos estado varios, algunos de Estado de Mejía, algunos de Conceli, algunos de Con Cabezas, al final es el que el que decide cuál es la función que arranca y de qué manera quiere jugar, ¿no? Cada uno se está tratando de acomodar a lo que el profesor requiere, y así mismo para ayudar al equipo. ¿Pero se ha repetido más el profesor en la figura de los dos en primera línea, o en los tres en la volante? Está en los dos, está en los dos, está en, no, o sea, está en las dos posiciones, con el dos, con el tres, está ahí, en cualquiera de los dos nos hemos sentido como los compañeros con los que hemos estado, entonces, cualquiera que el profesor requiera, dependiendo del planteamiento del partido de lo que se necesite, él va a colocar la formación indicada. Sí, por momento, en el partido frente a Cerro, por momento lo vio usted inclusive más atrás que el mismo Mejía, Mejía unos pasitos más adelante que ustedes, yo no sé si lo vi mal, pero, pero si fue así, esa es la idea cuando juega con Mejía, que Mejía juegue un poquito más adelante, o Mejía es el que debe estar delante de los centrales. No, hubieron muchas ocasiones durante el partido que yo era el que estaba más adelante de él, él es un jugador 5-5 neto en el cual se siente mejor ahí estando solo, yo tengo la facilidad o, bueno, en cuanto a mis virtudes de jugar un poco también más adelante, el profesor también en ese estudio que eso es lo que requiere, entonces, que sea uno el que ayude a sacar el balón y que nosotros ganemos altura para después generar. ¿Y en 3 qué hace Fabián? Interior. Creo que, sí, en alguna vez también me he desempeñado como interior, en junio, cuando estoy en junio, entonces, si me toca ahí, lo voy a hacer sin problema, si me toca a cada esa área también me voy a hacer. Donde sea que le puedo ayudar al equipo, ahí voy a estar. Sí, ustedes no se pueden preocupar por lo que está pasando en los partidos que han jugado hasta ahora, el hincha sí, el hincha se preocupa, ustedes se tienen que ocupar, pero les está llegando esa incomodidad del hincha frente a lo que vieron o no, frente a lo que en general vimos en los dos primeros partidos contra Bucaramanga y contra Cerro? Es normal, es normal por toda la situación que se ha presentado, cualquier hincha de cualquier equipo va a sentir la preocupación, pero de alguna manera hay que tener un poco de paciencia, el torneo no ha arrancado, el torneo ya es otra cosa, los dos partidos amistosos, los partidos amistosos que se van a dar cuenta de cómo está el equipo, de qué hay que mejorar, en qué se falla, en qué se hizo bien, entonces muchas veces se arrancan bien las partidas de la temporada, pero en el torneo no terminan yendo bien y así se va, entonces es muy relativo de situaciones así, entonces hay que tener paciencia y desde que vamos a hacer un gran torneo, hay que vivir el día a día, partido tras partido, todos los partidos son diferentes. Fabián, es que son 14 jugadores, en un equipo que necesita, primero a hacer equipo, 14 nuevos, 14 nuevos, entonces un grupo que necesita primero hacer equipo y después hacer familia, que ustedes se conozcan, que llegue la camaradería y todas esas cosas que son trascendentales y fundamentales para un año que para el Cali es el más importante de su historia, es que aquí cualquier desliz, desliz Fabián, cualquier desliz, por ejemplo, la primera fecha, pierde el Cali y ganan los que llegaron del descenso y el Cali ya quedó en zona de descenso, cualquier desliz va a ser determinante y entonces se necesita que haya un buen equipo, pero también que haya una familia, un grupo con los objetivos trazados y en eso me imagino que están, Sí, claro, de alguna manera todos esos juegos que tú dices llevan tiempo, son muchísimos lugares nuevos que hemos llegado al club, pero todos tenemos claro realmente el objetivo de lo que requiere el Deportivo Cali, todos estamos comprometidos con eso, vamos todos tirando por el mismo lado y al final todo es importante, todos vamos de un mismo lado queriendo que todas las cosas vayan bien y ayudemos al Deportivo creo que va a ser nuestro camino y vamos a salir de esta situación, entonces por ese lado nosotros no nos preocupamos, si no nos preocupamos, tú claramente lo dijiste, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo, ganar, competir, pelear, ganar puntos y así mismo sin otro rumbo que el Cali va a estar en las pulsiones que nos parece. 12-19, Poncho, está Fabián Ángel, Poncho Morales. Gracias Flaco, Fabián, un abrazo, gracias por estos minutos en el Supercombo, de mi parte dos preguntas cronológicas, ¿cómo fue ese paso por el fútbol argentino? ¿Qué le inyectó? ¿Qué pasó? ¿Fue a raíz de la lesión? Cuéntenos un poco ese paso por el fútbol argentino, Fabián. Fue gran importancia para mí, me ayudó a ver el fútbol de otra manera, con otra perspectiva, aprendí muchísimas cosas, creo que todas las cosas que pasan en la vida pasan por algo, por algún motivo tienen algún aprendizaje, de alguna manera que tú 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 das las cosas, entonces en cuanto a eso no tengo que recluchar nada porque aprendí como que aprendí demasiado, son cosas que pasan en cuanto a milenio, entonces son cosas que pasan en las cuales uno está expuesto, así que me enseñé a tener muchísima paciencia, ser mucho más tranquilo y a vivir y a ver las cosas de otra manera, el fútbol aprendí también como que demasiado, es una de las ligas top de América, entonces lo veo muy bien por ese lado y de alguna manera de implementar esa poca experiencia que tuve a nivel internacional acá con el Deportivo Cali. Y a raíz de eso, porque incluso usted regresa a un junior plagado de nombres incluso en su posición y cuando usted estaba finalizando esa etapa de recuperación en el Cali y hace un guiño, incluso hace seis meses su nombre ya había sonado por estos lados, usted ve el Deportivo Cali como una oportunidad de volver a sacar la cabeza de alguna forma por decirlo coloquialmente porque usted sigue siendo un jugador muy joven, se ganó ese paso al fútbol argentino por sus grandes actuaciones en el junior, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión de venir al Cali con la responsabilidad que se viene? Sí, realmente fue un cambio entre comillas por decirlo drástico porque estamos en situaciones diferentes a las que estaban en el junior, a las que estamos acá, pero fue un proyecto que me llamó mucho la atención con el cual estaban buscando conmigo algo que yo venía buscando el tener una continuidad el tener partidos el volver a tener rodaje y a volver a encontrar ese ritmo futbolístico que en algún momento tuve en junior entonces eso me llamó la atención y sabía también la parte de eso, también la responsabilidad que traje a venir por la situación en la que se está pasando y así mismo lo sabían todos los compañeros que vinieron acá entonces todos vamos con esa misma idea con ese mismo objetivo de que todo salga bien y de buena manera como realmente se requiere y que el Cali no esté padeciendo por la situación que se vive actualmente. Fabián, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Muñoz gracias por atendernos. Fabián, lo que le dice el profe Jaime de la Pava desde lo táctico ¿cuál es su labor principal en ese aspecto dentro de la cancha? Bueno, el profesor es un profesor que le gusta mucho la tenencia de balones de ser muy compactos de ser muy mesurados de buscar siempre líneas de pase para poder atacar de buena manera. han sido pocos los entrenamientos que llevamos yo creo que de a poco él va a ir implementando algunas cosas que realmente requieran en sus jugadores para lo que él requiere durante los partidos y los momentos de juego estando de volante o interior ya tiene más o menos claro que lo que ellos buscan como interior llegar al área pisar el área buscar gol ayudar a sacar el equipo igual de de cabeza creo que son las posiciones más importantes durante el campo porque todo requiere todo irá en torno a uno entonces uno sabe la responsabilidad que tiene ahí como alante entonces ahí de a poco en lo que él vaya requiriendo me lo irá diciendo como te digo han sido pocas las sesiones de entrenamiento cuando ya hemos tratado de acomodarme a lo que él requiere en general y esperemos que el día de mañana podamos sacar esa historia que queremos una última Fabián que fue lo que casi impide su llegada al Cali que era cuál era la traba que no que no permitía que usted pudiera llegar porque fue anunciado como intención hace mucho tiempo no había situaciones ahí durante el traspaso de algunos jugadores por aparte que pronto llegaban al club en junio entonces fue ahí como algo que hubo intermitencia en ese momento pero pues al final en ese momento es algo que ya quedó atrás estoy aquí en el Deporte del Cali y ya está en boca de esta próxima oportunidad ¿Es cierto Fabián que América también lo pretendió? No al final como te dije ya no viene al caso en ese momento el equipo que realmente estaba llevando mayor interés era el Deporte del Cali se lo llevaron a las incisiones y también estamos en ese momento entonces hablar de de lo que es pasado desde mails entonces ese es presente ese es el depo y hay que trabajar de buena manera con responsabilidad para así reincruir esa consciencia que en algún momento orientaron dentro del campo pero decir que si América no pretendió no hay que esconderlo Fabián al contrario es un orgullo para usted que equipos grandes como América como Deportivo Cali estén detrás de sus servicios ¿no? Creo que usted está más de lleno en esa situación que yo creo que conocen más lo que pasó y lo que se rumorea lo que se decide entonces hablar de esa situación pues en ese momento no me compete también algunos hubo algunos otros equipos que también fueron interesados pero pues no la idea no es hablar de ello porque al final si realmente las cosas van a dar es mejor hacerlas así y así se hizo lo del Deportivo Cali sin tanta cosa y se terminó pero mire que en el fondo lo felicito porque si fuera usted un argentino o un uruguayo estaría diciendo me pretendió me pretendió ahí no me sale me pretendió River me pretendió Boca y ahora estoy en el Deportivo Cali bueno éxitos Fabián muy amable que la pase bien y que empiece con pie derecho el campeonato hombre muchísimas gracias muchísimas gracias por estar pendiente por querer hablar conmigo esperemos que podamos hacer un año de maravilla no simplemente para nosotros todos los jugadores sino que la hinchada se sienta satisfecha de todas las personas que hemos llegado con la idea de que era de Barán Deport un abrazo grande bueno muchas gracias Fabián Ángel nuevo jugador del Deportivo Cali